7 Wonders Duel Hola a todos, bienvenidos a Limón Lódico, el canal de peor ahora del juego de mesa. El día de hoy vamos a abrir la caja de 7 Wonders Duel Este es el nuevo juego de Antoine Bauza y Bruno Cattler Esta dupla ha sacado la nueva versión de 7 Wonders Es un juego para dos personas Bueno, esta es la cajita que está bien bonita Esto está ilustrado por Miguel Coimbros, el que siempre lo ilustra, mismo que ilustró también en Ciclaves Este es el diseño Que lo está reflejando un poco Vamos a ver que viene, cual es el contenido La caja es una caja pequeña Aquí tenemos publicidad de repos De todos los juegos que hay de repos Cash and Guns, que es de Grudubi Mulan Que más tenemos Si viene la aplicación, creo de 7 Wonders y Ghost Stories Y aquí está El manual Las reglas Este es un manual en inglés 20 páginas Muy bien ilustrado Bastante color Buen material Che, como siempre Muy bien ilustrado Aquí tenemos una hoja de ayuda Para no leerse todo el manual Aquí está un resumen Bueno, y lo de siempre Un par de Material para estroquelar Material para estroquelar Que viene por acá Este es el tablero de juego Este es el peón de conflicto O el peón militar Por acá si van viendo la Militar Y este es un, bueno El cuadernito clásico Para calcular tus puntos Y aquí están Estas son las tarjetas de maravilla Las maravillas Las pirámides El coloso El gran faro El templo de Artemisa El mausoleo La gran biblioteca Fira Fira La finca Y bueno, estas son las cartas de era Aquí están todas las cartas de era Las cartas que son americanos No, este Europeo Mini Ya veremos Todas las cartas Todas las cartas La lógica es la misma O sea, en Wonder Noise Los tipos de cartas Que son, este Manufacturados Materias primas Edificios Tarjetas militares Científicas Comerciales Y esta Por eras igual Esta es la era 1 Esta es por la La era 2 La era 3 Y los gremios Los gremios Los gremios La era 1 Los gremios Y bueno Los gremios Esto vamos a Destroplar un poquito ahora Estas verdes son las Las tokens Las tokens de progreso Que se ponen ahí En esta parte del tablero Estas acá creo De progreso Monedas Monedas Monedas, 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 monedas Muchas monedas Y mucho más Bueno y estas son las tokens militares Estas se ponen aquí Aquí creo que se ponen 5 Y eso es todo el contenido del juego No hay nada más Bueno, vienen más monedas aquí que faltas acá Y eso es todo el contenido Del juego de Seven Wonders Y eso es todo el contenido Aquí están las maravillas Esto fue Seven Wonders Duel